Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy celebra la iglesia la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado a San Mateo capítulo 13 versículos del 16 al 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron y oír lo que vosotros oís pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María y los abuelos de Jesús. Y esas palabras que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo sí que las podemos aplicar en San Joaquín y Santa Ana porque nosotros pues somos de alguna manera muy dichosos porque hemos visto, hemos oído todo lo de la revelación. Claro, aquí dice el Señor, os aseguro que muchos profetas y justos podemos colocar, os aseguro que Joaquín y Ana desearon ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Es verdad, a yo no les tocó. Pero eso sí, en San Joaquín y en Santa Ana sí se cumple lo que dice otro pasaje de la Escritura. Por sus frutos los conoceréis. Pues sí, a San Joaquín y en Santa Ana los conocemos por ese fruto maravilloso que nos ha dejado, su hija, la Santísima Virgen María. Claro, también es verdad que San Joaquín y en Santa Ana cuando tuvieron a su hija pues no tenían la menor idea de lo que iba a ser ella. No tenían idea de que ella era la elegida por Dios para ser la madre del Redentor. No tenían idea de que su hija se convertiría un día en la más bendita entre todas las mujeres, en la madre espiritual de todos los cristianos, en la reina de toda la creación, en el orgullo de la raza humana. No, para nada. Ellos lo único que sabían era que Dios les había dado la oportunidad por misericordia de ser papás a pesar de su edad avanzada y que por lo tanto su hija era un regalo que les había hecho Dios y que por lo mismo debían educarla como Dios quería. Pues bien, quizás ustedes los que son papás y los que son abuelos no tienen la menor idea de lo que van a hacer sus hijos o sus nietos. No lo saben, no lo imaginan. Pero a pesar de que no lo saben, lo que sí pueden hacer es ayudarles para que puedan hacer lo que Dios quiere que sean. Y por lo mismo lo que sí pueden hacer es educarlos, formarlos, instruirlos, darles el buen ejemplo, mostrarles el camino correcto, ese camino que lleva al cielo. Educarlos en la fe, en la piedad. Es más, cuando los niños ven que los adultos tomamos en serio nuestra fe, cuando un hijo por ejemplo ve que ese papá, ve que esa mamá, a quienes ellos consideran sus héroes, de repente están de rodillas orando con piedad ante Dios Todopoderoso, el niño en su corazón recibe un mensaje contundente. Hay alguien más grande que mi papá y mi mamá. Y es tan grande que hasta mi papá y mi mamá se arrodillan para adorarle. Ese debe ser indudablemente Dios. Y es así. Por lo tanto, educarlos en la fe, educarlos en la piedad. Como también darles mucho amor, mucho afecto, buen trato, abrazarlos, besarlos. Decirles, querido hijo, querida hija, yo la quiero mucho, yo lo quiero mucho. Me siento muy orgulloso de usted. Y por eso mismo, porque te amo, te corregiré, te exhortaré y te aconsejaré. Mejor dicho, su misión principal como papás es prepararlos para vivir, formarlos para la vida. Y en ese sentido, claro, damos gracias a Dios porque contamos con unos papás excelentes, con unas mamás maravillosas. Pero también, lamentablemente, hay que decirlo porque es una realidad, también encontramos papás y mamás muy desorientados, muy maduritos. Es más, usted no se imagina el dolor que como sacerdote siento cuando un chico o una chica me dicen, no padre, es que mi papá, mi papá es muy maduro. Y uno va a ver, y sí, es ese pobre señor que todavía le está correteando a muchachitas adolescentes. Eso es un muchacho de 18 años, vaya y venga, pero señor, usted ya tiene 40 y pico. Pero también, uno encuentra hoy en día papás y mamás muy frágiles. Y esa fragilidad y esa inmadurez no deja que seamos verdaderos guías de nuestros hijos. Pero también están esas otras situaciones en las cuales el niño o la niña hoy ama a dos personas que son su papá y su mamá. Pero dentro de un año tiene que aprender a querer a papá, a mamá y a la novia de papá y al novia de mamá. Pero, y ya después de tres años, donde ya había aprendido a amar la novia de papá, resulta que papá cambió de novia y ahora me toca medio odiar a esta y empezar a amar a la otra. Y se les arma un enredo, la cosa más terrible. Pero más allá de todo eso, repito, la principal misión de unos papás con sus hijos es prepararlos para vivir, formarlos para la vida. Porque ustedes, al igual que San Joaquín y Santa Ana, no tienen la menor idea de lo que van a llegar a ser sus hijos. Pero a pesar de que no lo sepan, hagan, eso sí, todo el esfuerzo por hacer de ellos grandes seres humanos, grandes cristianos, que por los frutos que ellos den, a ustedes también lo reconozcan. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.